...moción sobre constitución de una comisión especial de investigación relativa a la revisión de contratos, avales y subvenciones públicas formulada por don Rafael González Tobar del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ibar Ferrer. Señor Presidenta, señorías, el artículo 72 del reglamento de la Cámara establece que la Asamblea Regional podrá constituir comisiones especiales siempre que el Pleno así lo decida para un proyecto o proposición de ley concreto para llevar a cabo una investigación o para cualquier otro contenido específico. Proteger los servicios públicos requiere mejorar las estructuras organizativas y el funcionamiento de las Administraciones públicas para conseguir una utilización más eficiente y eficaz de los recursos económicos con los que garantizar objetivos de calidad, justicia social y equidad. Ellos requieren medidas de modernización, simplificación y racionalización de la actividad, así como una evaluación periódica de los objetivos cuyo grado de ejecución debe ser siempre público. El Partido Socialista defiende unos servicios públicos de excelencia, cuya legitimación provenga del aprecio de la ciudadanía por los mismos y de su carácter universal. Es imprescindible continuar avanzando en esa calidad de la prestación y, por ende, en esa calidad hacia las pequeñas, medianas, grandes empresas, autónomos, organizaciones sin ánimo de lucro que participan en distintos contratos, licitaciones, avales y o subvenciones que la comunidad autónoma de la región de Murcia pone en marcha. El Partido Socialista, en su programa electoral de las últimas elecciones autonómicas, incorporaba entre sus medidas la revisión de los contratos públicos de la comunidad autónoma para someterlos a un análisis crítico y detectar posibles irregularidades o incumplimientos. Es por coherencia con dicho programa electoral y por convencimiento propio de que, cuanta mayor transparencia y mayor control, menos corrupción y más democracia, hemos presentado esta iniciativa que traemos a debate hoy. Y, partiendo de esa premisa, la traemos a debate por tres razones. Para ejercer una transparencia real, para averiguar las razones de algunas sombras de duda en la gestión de contratos, avales y subvenciones y para prevenir, si es el caso, que se puedan dar situaciones como las que recientemente han ido apareciendo en otras comunidades autónomas por no hablar de algunos ayuntamientos y que no hace falta recordarles a sus señorías. A mayor control, insisto, menor corrupción. Investigamos, pues, por transparencia, eliminación de dudas y prevención. ¿Por qué investigar para una transparencia real en esta comisión? Miren, señorías, con lo fácil que es darle a una tecla, solo a una, y el Gobierno regional, la única información que ofrece sobre transparencia en los contratos es la siguiente. En el año 2014 se ofrece información sobre los contratos menores del segundo semestre e información sobre contratos, llamémosle mayores, del año completo. Aparecen los contratos menores por un importe total de aproximadamente 20 millones de euros, así como los contratos mayores por un importe total de 310 millones de euros. Año 2014. No hay ni una sola información, ni una de los años anteriores, ni una absolutamente, y bastaba con darle a una tecla. ¿Por qué no hacemos un ejercicio de transparencia y la hacemos pública? Igualmente, les digo, ¿cómo puede ser que en dos documentos, teóricamente sacados de la misma fuente de información, coincidan en el número de contratos, pero haya una discrepancia de 29 millones de euros en el global de la suma de los contratos? Les estoy hablando de los datos suministrados en sus páginas oficiales de la comunidad autónoma, en concreto de la web de transparencia de la comunidad autónoma y de la memoria de la Junta Regional de Contratación Administrativa. Mismos datos, 1.180 contratos, errores en 29 millones de euros. Si los datos son los mismos, permítanos que con lo que ha caído tengamos sombras de duda y que desconfiemos del origen de estas modificaciones numéricas. Probablemente se trate de un error, insisto, pero a nosotros nos induce a una desconfianza. En esta región no seremos expertos en comisiones de investigación, como un diputado reconocí ayer, pero expertos en decir una cosa y hacer otra, se es aquí, en esta comunidad autónoma. Expertos en que las cifras no cuadren, se es en esta comunidad autónoma y de eso hemos tenido muchos expertos, y lo saben ustedes, en los últimos años. Ojalá, y se lo digo de corazón, llegue el día en que recuperemos esa confianza tan necesaria entre nosotros, los políticos, pero fíjense ustedes, la confianza necesaria entre los que nos dedicamos a la gestión política y la ciudadanía. Será señal inequívoca de que estamos haciendo las cosas bien. Resulta también curioso, además, que en esos mismos documentos que les refiero, las modificaciones de contrato no coincidan. En lo que ofrecen en la web de transparencia indican que ha habido 11 modificaciones de contrato, y resulta que en la memoria de la Junta Regional de Contratación Administrativa aparecen 62. De nuevo, las cifras no concuerdan y, además, no se ofrece ninguna información sobre esas modificaciones. Llama, además, la atención que los contratos negociados del último año del que disponemos datos medibles, 2014, en un 98% negociado sin publicidad, se haya producido un aumento del 15% al alza. Es decir, aquellos contratos que negociamos, y además son los que menos bajas se producen porque se licitan, se adjudican por lo mismo que se pensaba, suenan los más costosos. Los que se licitan y se contratan mediante licitación pública tienen bajas de entre el 20 y el 25%. Los negociados sin publicidad tienen alzas del 15%. Algo está pasando y tenemos que saber las razones por las que está ocurriendo esto. Miren, en el año 2015 tenemos información pública sobre los contratos menores del primer semestre y los mayores de ese mismo semestre. Primer semestre. Les recuerdo que estamos en el mes de febrero ya del año 2016. Es la última información que tenemos. Parece ser que desde el 1 de julio de 2015 andamos escasos de personas dispuestas a dar la orden de que se pulse la tecla, la tecla de la transparencia, y tenemos ausencia de información. Siete meses, siete meses ya, de apagón de transparencia sobre contratos. Permítanme que en la era digital en la que vivimos esto lo consideremos como una apología, en toda regla, de la opacidad de la Administración pública. Incidiendo en la falta de transparencia, señorías, permítanme ustedes. Ayer afirmaba la portavoz del Gobierno lo siguiente. En este sentido, ha asegurado que lo que el Gobierno regional va a seguir haciendo en todo momento es colaborar en aquellas informaciones que la Asamblea nos siga solicitando, con absoluta transparencia y con diligencia. Así ha garantizado que el Ejecutivo va a dispensar a la Asamblea toda la información que le sea requerida desde la absoluta normalidad democrática. Les muestro una solicitud de información de este diputado con fecha 7 de septiembre de 2015, en la cual se pedía la copia de un contrato. Uno, hemos apelado a la Presidencia de la Cámara reclamando amparo y hemos solicitado finalmente personarnos en la consejería. Ni una respuesta de la consejera, que además, en este caso, es la que hizo dichas afirmaciones. Ni una respuesta. Y, además, un contrato que era el 10% de los contratos firmados en un año, por esa cantidad. La dirigencia, permítanme ustedes, es una dirigencia, pero sin caballos, en este caso. Miren, señorías, siete meses para darle a una tecla. Cinco meses sin ofrecer la información. Es necesaria esta comisión por una transparencia real. Es necesaria, además, esta comisión para eliminar sombras de duda y de sospecha. ¿Qué sombras de duda y sospecha? Pues miren, señorías. Distintos informes del Tribunal de Cuentas y de los propios servicios de intervención de la comunidad autónoma han sembrado de dudas la gestión contractual de la comunidad autónoma. Yo solamente les voy a referir unos detalles. Tienen todos ustedes la información, porque se ha solicitado en esta Cámara y está a su disposición. Pero el informe del año 2013, por ejemplo, en relación a la fiscalización del año 2009. No seré yo quien interprete lo que se dice aquí. Lo dice el Tribunal de Cuentas. Dice, en algunos casos, no se han aportado los preceptivos informes razonados de los servicios promotores sobre la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato. En otro caso, las justificaciones de la necesidad de los contratos están redactadas en unos términos excesivamente genéricos e imprecisos. En otro caso, la tramitación de un determinado contrato se fundamentó en una propuesta en la que se indica que han sobrevenido determinadas circunstancias que hacen aconsejable no prorrogar un contrato y no se especifican las circunstancias. En otro caso, no se ha justificado la utilización del procedimiento restringido que ha provocado, atención, una limitación en la concurrencia de licitadores, una limitación en la transparencia y publicidad y la competencia de los licitadores. Y, en otro caso, se observa una confusa tramitación de los contratos adjudicados mediante procedimientos negociados, donde se confunden los objetos de negociación con los criterios de adjudicación. Y un sinfín de deficiencias más. Incluso en el Boletín Oficial del Estado se tuvo que publicar en el año 2013 los acuerdos de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, requiriendo a esta comunidad autónoma lo siguiente. Son 17 puntos, les voy a leer dos. Reiteramos, es importante esto, reiteramos. Entiendo que reiteramos, ¿saben ustedes lo que significa? Ya se lo hemos dicho, les reiteramos. Reiteramos al Gobierno de la Comunidad Autónoma que, en relación con la contratación administrativa, adopten las medidas necesarias para que todos sus órganos procedan a ajustar su actividad a los requisitos establecidos en la ley. Eso lo dice el Tribunal de Cuentas. Además, que justifiquen debidamente en los expedientes la necesidad de contratación y se concreten los métodos de puntuación o de baremo. Nos está diciendo que no tenemos concretados esos métodos y que no estamos ajustados al derecho. Bien, igualmente, en otro de los 17 puntos, se reitera a la comunidad que la gestión de las líneas de subvención, otro de los elementos de esta comisión, deben potenciar la definición de indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos y la adopción de medidas correctoras en la definición de la ejecución y la justificación del cumplimiento de las subvenciones. Nos está diciendo que no se vigila el cumplimiento de la subvención, que no se tienen medidas correctoras y que no se definen los indicadores de cumplimiento de objetivos. Además, en el informe 2015 sobre fiscalización del año 2012, se vuelve a insistir en un montón de elementos que no los voy a repetir porque son reiterativos. Señorías, estas cuestiones que dice el Tribunal de Cuentas, no las dice el Partido Socialista, nos llena a nosotros por lo menos de dudas y nos indica que año tras año se repiten las mismas consideraciones sin ponerle ninguna solución. Este conjunto de consideraciones nos hacen tener un mar de dudas y por ello es necesaria esta comisión de investigación. Una comisión de investigación, además, para prevenir situaciones no deseables, como les he dicho, con la que está cayendo en otras comunidades autónomas, en ayuntamientos, resulta imprescindible adoptar medidas de control y supervisión de los contratos, avales y subvenciones. Podemos hacer dos cosas. Esperamos que pase algo y luego empezamos a hacer una revisión para asegurarnos de que todo está en orden o lo empezamos a hacer ya y revisamos si hay algo para poderle poner solución. Nosotros apostamos por esa medida. La finalidad de esta comisión, sin ninguna premisa de alcance temporal de la investigación, entendemos que tiene que ser proactiva, evaluadora de la situación y con propuestas de acción para mejorar toda la gestión de la contratación pública en la región de Murcia. Por transparencia, eliminación de sombras y prevención, el Partido Sotilista les pide hoy, señorías, que voten a favor de esta moción. Entendemos que será también un buen mecanismo, incluso para el ahorro económico, ahorro que podrá destinarse a cubrir esas necesidades básicas de las que carecen en este momento muchos murcianos y murcianas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibar. Procede ahora un turno para la presentación de la enmienda de totalidad 4452, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Presidenta, el anuncio de vosotros. Retira la enmienda, tendrá que estar a turno general. Bien, el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía retira la enmienda, por lo tanto, pasamos al turno general de intervenciones. En este caso, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Sí, rectifico en este caso, como el proponente era el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el turno general de intervenciones. Tendría la palabra el Grupo Parlamentario Podemos, después tendría el Grupo Parlamentario Ciudadanos y después sería el Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos hoy aquí la creación de la Comisión Especial de Investigación relativa a revisión de contratos, avales y subvenciones públicas propuestas del Partido Socialista. Todos sabemos que el clima de desafección de la ciudadanía con la labor de los responsables políticos en cuanto a la buena gestión de los servicios públicos va en aumento. En muchas ocasiones, esa mala gestión desemboca en casos de corrupción que hacen insostenible la creencia de que aquellos que han sido elegidos por las urnas para gestionar nuestros recursos actúan en beneficio de lo colectivo, del interés general o de la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. El clima de descrédito y desconfianza se ve justificado por cada escándalo que salta día tras día a los medios de comunicación. El clientelismo, el despilfarro, las designaciones a dedo, las licitaciones irregulares, la falta de información pública son un caldo de cultivo que genera la sospecha de que estamos siendo gobernados con irresponsabilidad y falta de respeto al ciudadano. La Asamblea Regional no es un órgano jurisdiccional, pero sí ha de ejercer, entre otras, la función de control del Ejecutivo. Y, en este sentido, se convierte en una herramienta clave para conocer con precisión cómo, cuándo y con quién se relaciona la Administración pública regional, algo que debería saberse sin ninguna traba, pero que el actual sistema político de esta región lo impide. La realidad es que los órganos de control interno de la Administración y los de control externo han evidenciado limitaciones en el ejercicio de sus competencias y se han mostrado insuficientes para abarcar todo el ámbito de la prevención y erradicación del fraude y la corrupción. Ante la aplicación que se viene haciendo de la ley de contratos de la Administración, obviando cualquier herramienta de transparencia y participación, se muestra necesario poner los mecanismos de esta Cámara al servicio de la ciudadanía para facilitarle la información que se le está ocultando por los cauces por los que se le debería facilitar. Todos recordamos, no hace muchos meses, el procedimiento de adjudicación de la Casa de Acogida para Mujeres Inmigrantes, en el que se modificó el pliego de condiciones y fue redactado ad hoc para permitir la entrada de empresas sin experiencia, dejando fuera asociaciones que llevan años en la defensa de las mujeres inmigrantes. Aquí, el criterio que primó fue el de rentabilidad, en vez de esa es la política social del Partido Popular. ¿Qué pasa con las numerosas externalizaciones y reorganizaciones de servicios públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia? ¿Les suena la idea de privatización de servicios públicos de manera encubierta? ¿Es adecuado el procedimiento de actuación de todas las empresas públicas de la región? Al grupo que yo represento, señorías, les parece evidente que la ciudadanía debería poder conocer por qué se realizan transferencias de capital a Examur, una entidad de saneamiento y depuración de agua, pero que, a través de las cloacas de los presupuestos regionales, esa misma entidad acaba cubriendo los gastos de la desaladora escombrera, e, igualmente evidente, parece que no va a ser el Gobierno regional el que nos dé esta información. Por eso creemos que esta comisión debería seguir adelante, porque servirá para desenvolver todo este entramado o galimatía que estamos sacando a la luz en el terrible currículum de infraestructura y política fallida que representa hoy el aeropuerto sin aviones de Corbera, el auditorio sin butacas de Puerto Lumbrera o la tristemente conocida exaladora de Escombrera. Por eso creemos que entre las funciones de esta comisión debe ser imprescindible revisar los procesos de licitación y adjudicación de todos los contratos opacos contraídos por este y otros Gobiernos anteriores, revisar su grado de ejecución, determinar las posibilidades de negociación, incluyendo las mejoras en la ejecución como penalizaciones por incumplimiento, establecer mecanismos de control que permitan un seguimiento periódico de la ejecución de los contratos y, en su caso, de las revisiones que se acuerden por la comisión. El qué, el cómo, dónde, quién y por qué de los contratos que han permitido que esta región esté a la cabeza en deuda y cuáles han sido los intereses que han llevado a la Administración a contraerlo. La comisión debe tener a su disposición todos aquellos informes sobre los procesos de licitación, adjudicación y ejecución para detectar las diferencias entre el contrato suscrito y la ejecución efectiva que se ha llevado a cabo. Por ello, señorías, vamos a votar que sí a esta moción y por eso esperamos que el resto de los grupos hagan lo propio, que no caigan en la trampa de un PP agobiado por la presión que ejerce la corrupción en el interior y en el exterior de su partido, como ayer comprobamos en Escombrera. No caigan en la trampa de un PP agobiado por la corrupción tanto dentro como fuera de la región de Murcia. Vamos a votar que sí a esta comisión porque sabemos que desde esta Asamblea podemos seguir arrojando luz sobre lo que a otros les gustaría seguir echando tierra. Nuestra misión es hacer de Murcia una región más transparente y más democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, ahora sí tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, público asistente. Ciudadanos, por supuesto, aboga por la total transparencia dentro y fuera de las instituciones y, por tanto, estamos totalmente de acuerdo en que se controlen y se fiscalicen los contratos, avales y subvenciones públicas. Por tanto, estamos de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en que se puede establecer ese control en los contratos, avales y subvenciones. Cuatro ojos ven más que dos. Mayor transparencia, menor corrupción. Aunque, señorías, también he de recordarle que algunos de los contratos, compromisos y otras obligaciones contraídas por el Gobierno de la región de Murcia se han traído a esta Cámara y, en algunos de los casos, han sido aprobados por unanimidad o casi y que ahora están siendo objeto de otras comisiones de investigación. Debemos exigir el cumplimiento de la ley. Es lo principal en esta Asamblea. Debemos exigir que se cumpla la ley de contratos del sector público en el cual se establece la publicidad y conocimiento de todos los contratos. Debemos realizar también la exigencia de la ley de transparencia y de participación ciudadana de la comunidad autónoma de la región de Murcia. No obstante, señorías, no podemos ni debemos sustituir a los distintos órganos fiscalizadores, intervención de la comunidad autónoma, tribunal de cuentas o fiscalía. No consideramos que esas sean nuestras funciones. Si bien es cierto que en nuestra labor de control al Gobierno sí deberíamos analizar y estudiar aquellos contratos, avales o subvenciones que nos sean denunciados o que, por su cuantía relevante para las arcas de la comunidad autónoma, también nos hagan afrontar responsabilidades importantes. No hay nadie del Gobierno, pero permítanme que sea didáctico al Grupo Parlamentario Popular para que transmita estos temas al Consejo de Gobierno. En cuanto a los contratos de obras y servicios, aprendamos varias cosas. Los contratos se deben de ejecutar según lo establecido en el pliego de condiciones y evitar las modificaciones a posteriori. Hay que estudiar todos los inconvenientes y reformas a realizar previos a la licitación del contrato. Ningún ciudadano entiende cómo, en la casi totalidad de los contratos realizados por la Administración, se supera sin pudor y con creces el precio presupuestado, ya que si tuviéramos que hacer una reforma en nuestra vivienda con nuestros recursos, no admitiríamos que el contratista nos quisiera cobrar por encima de lo inicialmente presupuestado. Tampoco entienden estos ciudadanos que se anticipen pagos sobre obras y servicios no ejecutados. Todos pagamos según las certificaciones realizadas, debidamente verificadas, o los bienes y servicios suministrados con posterioridad a su recepción y comprobación realizamos el pago. Ni se comprenden que se tengan que pagar por la corrección de deficiencias observadas, estando las obras en garantía, sin exigir responsabilidades al contratista o suministrador. En cuanto a los avales, señorías, dos premisas, por cierta experiencia que tengo en este sector. Primera, no se avala lo que no se está dispuesto a pagar. Segunda, si se avala una mercantil, no se entiende de ninguna de las maneras que los socios de dicha mercantil no avalen tan bien la operación crediticia de la que se trate, o restringan sus obligaciones de no exclusión o de pago a primer requerimiento, o cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato de aval. Ya lo he manifestado en esta Cámara. Si el beneficiario del aval no asume todas sus responsabilidades, es porque a la menor duda de viabilidad del negocio va a dejar de cumplir sus obligaciones y que pague el avalista, en este caso, todos los murcianos. En cuanto a las subvenciones, señorías, sirven para potenciar los distintos sectores económicos, las zonas o áreas deprimidas de nuestra región de Murcia, o bien ayudar en determinadas circunstancias. Pero no deben servir para el beneficio de unos pocos a los que se les den sin la debida concurrencia y publicidad. Es necesario que se pueda acceder de forma fácil y rápida a quien se le ha concedido subvención y cuál ha sido el importe de la misma. Pues la mayoría de las veces es necesario bucear, no navegar durante horas para obtener esa información en los organismos públicos. Transparencia. Por favor, vaya terminando, señor. Y por eso, apoyamos la iniciativa de esta Comisión de Investigación por todo lo expuesto. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Jodar Alonso. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. En los años que pasé haciendo oposición política aprendí muchas cosas. Entre ellas, que para ganar unas elecciones era necesario trabajar para conseguir la confianza de los ciudadanos, algo tan difícil como convencer a la gente de que eres persona de fiar y que el partido con el que trabajas pues lo hace cada día para mejorar las condiciones de vida de la colectividad. Por ello, durante aquellos años dediqué muchos esfuerzos a concebir y proponer ideas y proyectos que beneficiasen a todos, proyectos serios y fiables para ganar esa credibilidad y dediqué menos esfuerzos a desgastar al adversario, cosa que, aunque no te da credibilidad, se la resta. Al contrario, siempre claro está que las críticas sean serias y razonables. Es decir, que sean creíbles. Pues, en caso contrario, yo era consciente de que esas críticas desgasta precisamente a quien las hace. Compruebo y me felicito, señor Ibars y señores del resto de los grupos parlamentarios de la Asamblea que ustedes comparten conmigo esos criterios de cómo desarrollar una leal oposición en beneficio de la sociedad y del propio partido. Su moción se encuadra en esa faceta de oposición que consiste no en proponer proyectos de impulso a la acción de gobierno, que es la otra modalidad, sino aquella que consiste en controlar al gobierno y de paso, solo de paso, intentar desgastar al adversario político y lo hacen ustedes de manera lógica y comedida, proponiendo la creación de una comisión de investigación, otra más, que investigue todas las operaciones y gestiones relativas a todos los contratos, todos los avales, todas las subvenciones de la administración regional. Un auténtico alarde de sensatez y prudencia. Al fin y al cabo, solo son unas cuantas decenas de miles de expedientes los que esa comisión tendrá que estudiar. Y es una propuesta lógica, razonable y sobre todo realista, con la que sin duda ustedes van a incrementar ese gran activo de credibilidad que ya tienen en la sociedad murciana y que incrementan día a día. Los razonamientos en los que apoyan su pretensión no son menos serios y creíbles que la propuesta. Hablan de opacidad, falta de transparencia y regularidades, favoritismos, clientelismos en la adjudicación de los contratos y en la concesión de subvenciones y avales. Y bien, aun teniendo en cuenta que la adjudicación de los contratos está sometida por ley a la publicidad y concurrencia y que obliga a que la licitación, los pliegos, las adjudicaciones de esos contratos se publiquen en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Ello no disipa ese oscurantismo y el hecho de que todos los contratos con sus expedientes se publiquen en el portal de transparencia tampoco contradice la falta de transparencia que tan fundadamente ustedes afirman. Ni siquiera podemos poner en entredicho su afirmación de favoritismos y otros chanchullos el hecho de que las adjudicaciones de los contratos se realicen en base a la baremación practicada por dilectos y honrados funcionarios en las mesas de contratación porque son honrados, ¿verdad? En relación con las subvenciones y avales aquellas que se adjudican por concurrencia competitiva tienen las mismas garantías que los contratos por su parte las subvenciones nominativas forman parte de los presupuestos regionales que se debaten en esta cámara bueno se debatían aún así como los presupuestos regionales son opacos las subvenciones pues son opacas también y las subvenciones y avales que se otorgan por concesión directa se plasman o bien en un decreto o bien en un convenio que siempre van precedidos por los preceptivos informes de intervención y de los servicios jurídicos evacuados por competentes y rigurosos funcionarios y además los expedientes completos de tales concesiones se cuelgan en el portal de transparencia y además recientemente en un portal nacional en una plataforma nacional controlada por la intervención general pues bien habrá que decir también que tales hechos tampoco son suficientes para desdecir tan serios y responsables argumentos de arbitrariedades irregularidades y amiguismos por todo ello es por lo que vemos muy razonable que esta cámara en los próximos tres años y medio se tenga que dedicar de lleno a investigar miles de contratos avales y subvenciones aunque para ello tenga que dejar de lado otras tareas menos trascendentes esto es las ordinarias que se plantean en la asamblea y aunque para ello se tenga que dedicar la totalidad de los funcionarios de esta casa y la totalidad de los asesores de los grupos parlamentarios que estos sí que no corren peligro pero lo cierto señorías del grupo socialista de Podemos y también sorprendentemente de Ciudadanos señor Fernández que papelón le ha tocado a usted hacer hoy por lo cierto señorías es que desde el grupo parlamentario popular pensamos que el trabajo que desarrolla la cámara al margen de investigarlo todo es necesario y útil para Murcia y para los murcianos no somos muy partidarios de las cazas de brujas macartianas y como quiera que desde el grupo popular estamos convencidos de que los racionales investigar y revisar únicamente aquello de lo que haya indicios razonables de anomalías y como además no dudamos de la competencia profesional y de la integridad de los funcionarios que velan por la limpieza de los procesos de adjudicación la adjudicación de los contratos ya vales y subvenciones como digo estos profesionales velan por la limpieza de su concesión y como tampoco dudamos de la integridad y buen criterio de los miembros del gobierno regional y también atendiendo a los esfuerzos de transparencia que se hacen al adjudicar todos los expedientes en los diversos ámbitos es por lo que señor Ibar no estamos de acuerdo con su moción y si estábamos de acuerdo con que se investigara solamente aquello que deba investigarse revisarse o aclararse hace tan solo unos minutos antes de comenzar esta sesión ratificaba un acuerdo al que había llegado con el señor Fernández con el grupo ciudadano desde ayer por la tarde de nuevo en la trastienda pues hace unos minutos ya terminó pues parece ser que de nuevo el tripartito se ha puesto en funcionamiento para que imponer la sin razón de la caza de brujas sobre todo lo razonable de los acuerdos a los que habíamos llegado yo lamento mucho decir esto señor Fernández pero porque me gusta el diálogo pero no son ustedes fiables pienso proponer a través de señor Jodar por favor está excediendo su tiempo le ruego que termine he terminado tendrán ustedes noticias de tema porque no es posible llevarlo a cabo muchas gracias señor pasamos a votación de no hay texto proponente no hay directo proponente bien procede un turno de fijación del texto de la moción por el ponente de la misma tiene la palabra el señor Ibarfer gracias presidenta señorías miren según el real diccionario perdón el diccionario la rara academia de la lengua investigar tiene tres definiciones indagar para descubrir algo indagar para aclarar las conductas de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente y realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático no sé cuál de las tres definiciones les molesta más insisto no sé cuál de las tres si descubrir algo aclarar conductas o realizar actividades intelectuales sinceramente miren ustedes no sé si se han leído todos los informes jurídicos que llegan a esta cámara de los servicios de intervención un detalle hay un análisis del servicio de intervención del servicio policial de salud que se analiza una muestra de contratos y el 100% escuchen eh el 100% de los contratos 100% de los contratos tiene irregularidades y me dicen ustedes que no pasa nada 100% de los contratos no pasaba nada en Valencia tampoco le recuerdo ni en Cataluña tampoco pasaba nada y fíjense cómo están las cosas no pasaba nada absolutamente miren hay contratos que son catastróficos y yo no he nombrado nada en mi primera intervención de lo que hubiese que intervenir miren hay contratos en informática por 80 millones en los últimos años no sé si han revisado la página de contratos esta semana en la comunidad autónoma los mexicanos no funcionan se pongan como se pongan llevamos 5 días con el portal de adjudicaciones de esta comunidad autónoma que no funciona y me dicen ustedes a mí que eso es que los contratos funcionan sin solucionarse con los excelentes profesionales que tiene esta comunidad autónoma fíjense lo que les digo con los excelentes profesionales que tiene esta comunidad autónoma además ha habido directores generales altos cargos que han pasado directamente de ser directores generales a trabajar para empresas contratistas de la comunidad autónoma y han vuelto otra vez a la administración incluso algún consejero permítanme que se lo diga mire todo no se va a investigar entiendo yo yo no sé si me han escuchado en mi intervención señor Jodar decir algo de eso será la comisión la que lo diga será la comisión la que lo diga aprovechemos los informes señor Fernández no sustituyamos a ningún órgano pero aprovechemos esos informes y fíjense insisto lo que ha ocurrido en otros sitios en otros sitios adelantémonos para que no ocurran como comunidad autónoma para que no ocurra eso miren nosotros yo creo que como personas posiblemente todos seamos de fiar si ha bien entendido que queremos desgastar al gobierno yo sinceramente le digo rebátame señor Jodar algunos de los datos que ha dicho rebátamelos me podrá usted decir otra cosa pero que Emilio Ibar es riguroso en los datos que maneja en absoluto en absoluto porque manejo los datos que ustedes fíjense lo que le digo que ustedes nos ofrecen ustedes si ustedes ofrecen datos que no son reales dígame que ha pasado pero yo manejo sus datos miren no nos adelantemos al trabajo de la comisión yo mi intervención ha sido para analizar todos los contratos ya decidirá la comisión la comisión que supone eso dice usted que todo es público miren procedimientos negociados señor Jodar es interesante fíjese la subida de datos 71% de contratos son negociados en esta comunidad autónoma del 2014 y el 98% de eso sin publicidad señor Jodar sin publicidad no lo digo yo lo dicen ustedes este gráfico está sacado de la memoria de la Junta Regional de Contratación Administrativa y fíjese la evolución en el número de contratos negociados la raya de arriba no me digan que miento Junta Regional de Contratación Administrativa y miren otro análisis del servicio murciano permítame que se lo diga en 115 de los 122 115 de 122 expedientes seleccionados se observa la existencia de servicios idénticos o semejantes y próximos o simultáneos esto supone un supuesto defraccionamiento del objeto de contrato también hay que investigar esto también hay que investigar y en relación a las comisiones de investigación señor Jodar decirle que esta comunidad autónoma es la única la única de toda España que en 20 años de mayoría absoluta del Partido Popular no se ha llevado a cabo ni una sola comisión de investigación ni una sola que hubiera pasado si en el año 2013 hubiéramos puesto en marcha la comisión de investigación de Escombreras por ejemplo que la pedimos que hubiera pasado tres años perdidos señor Jodar ya me fíjese por favor vaya terminando termino señora presidenta decía ayer su consejera portavoz del gobierno que en esta legislatura llevamos cinco entre las que estaban en marcha y las pedidas la pasada pedimos siete la anterior pedimos once ninguna ¿por qué? porque ustedes han sido los de él no 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 y los siguen siendo hoy señor Jodar siguen siendo ustedes los del no y los de la apología de la opacidad señor Jodar permítame que se lo diga muchas gracias muchas gracias señor Ibar pasamos ahora a votación de la moción votos a favor 23 votos en contra 22 21 21 abstenciones 0 queda aprobada por tanto la moción moción sobre solicitud de medidas de rescate